Este jueves se llevó a cabo en el Estadio Emilio Williams la final del Torneo Colegial Departamental Sub-16 Copa Quintinsoriano, quedando campeón en la rama masculina el Centro de Educación Básica Francisco Morazán de San Jerónimo Namasihue y en la rama femenina el Intae Sur de esta ciudad de Cheruteca. Así lo expresa el profesor Edgar Pinel, coordinador departamental de Educación Física y Deportes. Hoy sí estamos culminando con la parte de las finales del Torneo U16, donde a primera hora el Instituto Intae Sur, de Cheruteca se coronó campeón al vencer tres goles por dos al Centro Básico Dionisio Herrera del sector de Namasihue, en un bonito partido, con un buen nivel futbolístico y aparte de eso con un bonito ambiente, donde padres de familia, alumnos y maestros han venido a disfrutar al Emilio Williams de esta final. Creo que la alegría de estos jóvenes, los que nunca habían jugado en el estadio, se sienten muy satisfechos, muy felices. Si usted mira la algarabía y aparte de eso, pues ya estamos en la final de los varones, donde el Instituto del Triunfo se está enfrentando al Centro Básico Francisco Morazán de San Jerónimo. Comentar el deporte es el principal objetivo, manifestó el profesor Pinel, ya que agregó que tienen una invitación de Colombia para representar a Honduras en el mes de noviembre y así participar con el mejor nivel posible. Sí, este es un proceso que viene desde hace meses, donde se hacen los torneos locales en cada municipio y aparte de eso, los torneos locales aquí en Chuluteca, de ahí salen los campeones y organizamos el torneo de apartamental y una nueva innovación sobre una invitación que se nos hizo llegar de Simijaca, Colombia, para ir a representar a nuestro país en fútbol y en baloncesto y creo que esta es una motivación aparte, porque nunca se había dado, que nosotros estamos tomando en cuenta todos los alumnos de los diferentes centros educativos que han participado en el torneo departamental y ya tenemos formado una selección en la cual próximamente estaremos trabajando con ellos para así lograr hacer ese viaje para que ellos vayan a representar a nuestro país. Ya tuvimos la primera reunión con los padres de familia, con alumnos y con maestros y en la cual están muy motivados y esperemos de que el señor alcalde Quintín ya nos prometió apoyarnos porque nos está apoyando ahorita con los trofeos, con las medallas en esta clasura, como siempre él nos ha apoyado en todos los torneos educativos y por ahí a todas las autoridades, porque nosotros vamos a representar a nuestro país, a Colombia en la primera semana de noviembre, estaremos trabajando y haciendo solicitudes, gestionando para que estos jóvenes puedan ir con un buen nivel y con toda una logística porque hay un coste económico. Por su parte, los técnicos campeones de Namasihue y uno de los jugadores que anotaron un gol se mostraron satisfechos con el campeonato logrado. Bueno, somos el entrenador titular, a base de nuestra experiencia, trabajamos pocos tiempos pero lo que le metimos a los jugadores fue que nosotros nunca íbamos a ir de favorito, siempre le metí en el cerebro que nosotros íbamos de menos a más, para no creernos, le hemos dado este regalo a Namasihue, gracias al municipal por haber dado permiso también a todos los maestros y por el centro básico Francisco Morazán que es el que ha representado dignamente a todos Namasihue y sabemos que los jóvenes están satisfechos, venían un poco nerviosos pero yo les dije que habíamos hecho mejores partidos y que por qué no íbamos a ganar esto. Una buena táctica y al final se concretó el 2 a 0 que eso ya los hizo campeones. Sí, por la experiencia que uno tiene, hicimos unos movimientos en el segundo tiempo, cambiamos uno de los mediocampos y lo mandamos adelante y a uno que teníamos de delantero lo pasamos de medio porque es más peleador de pelota y sabíamos que teníamos que marcar a un jugador de ellos, le ganamos el mandado y así fue como estratégicamente con mis jóvenes muy disciplinados y pudimos lograr el gane. Gracias a Dios que sigan y el gran esfuerzo que han hecho estos jóvenes el día de hoy y esperamos seguir cosechando triunfos en el futuro y trabajando un poco más fuerte con ellos, ¿verdad? Que nos hizo falta, creo, un poquito más de trabajo Pero gracias a Dios se logró el objetivo que habíamos venido planteando No desde ahorita, hemos venido teniendo una escuela desde hace mucho tiempo y gracias a Dios hoy culminamos con el triunfo y ganando el primer lugar merecidamente aunque tuvimos un buen rival, que no hay que despreciarlo, es un buen rival ¿Cómo se llama el centro educativo? Se llama Francisco Morazán de San Jerónimo, municipio de Namacigo ¿Costó que estén los otros goles? Claro, pero lo decía, el otro equipo es un buen rival, se plantea bien, tiene buenos elementos y por ende también han llevado como 5 o 6 jugadores de ese equipo a una preselección que se está realizando, igual que unos 5 de nosotros también van a estarla integrando Sí, estuvo bueno el partido, gracias a Dios el resultado fue nuestro y esto va para toda la afición que nos apoya siempre Bueno, todo un centro educativo que vino desde San Jerónimo Sí, estuvimos derrotando varios equipos ¿A quién le dedica esta final? A toda mi familia, a mis padres, a mi madre, a mi abuelo, a mi abuela a todos y a la afición que nos acompaña siempre También el director técnico del INTAE Sur en la rama femenina destacó el esfuerzo de las jovencitas Gracias a Dios se nos dio el resultado, para eso hemos venido trabajando desde el distrital, municipal y el departamental y gracias a Dios, lo reitero, se nos dio el campeonato gracias al esfuerzo de cada uno de las hipotas el esfuerzo del profe Esli como coordinador y bien merecido Cuando llegan los goles, pues hombre, hay alegría Sí, claro, comenzamos ganando un 2 a 0 El equipo nos empata y Kase nos remonta y ya culminando el partido logramos el tercer gol que gracias a Dios fue el resultado definitivo Bueno, esto es importante, estos campeonatos en esta categoría U16 sobre todo cuando hay apertura también para la rama femenina Sí, claro, es importante es importante porque se ha venido haciendo un gran trabajo también con lo que es la rama femenina, como usted dice y es importante darle ese espacio también a las hipotas Todo un éxito fue el desarrollo de este torneo departamental colegial Sub-16 Copa Quintín Soriano coronándose campeones en la rama masculina el Centro de Educación Básica Francisco Morazán de San Jerónimo, Namacigüe al ganar 2 a 0 al Instituto El Triunfo y en la rama femenina se coronaron campeonas las jovencitas del Intae Sur al ganar 3 a 2 al Centro de Educación Básica Dionisio Herrera del municipio de Namacigüe Informo a Parametro TV Noticias y la 107.5 Radioilusión Puscas Álvarez Atención